De todos los frameworks de CSS que existen, uno de los que más he utilizado este año ha sido Tailwind CSS, así que para aquellos que no saben nada de este framework, me gustaría comentarles de qué se trata y cómo lo he llegado a utilizar en la práctica en muchos de mis proyectos web. Tailwind CSS es un conjunto de clases de CSS que ya vienen predefinidas, para que simplemente las empieces a llamar desde tus interfaces HTML y al unirlas o llamarlas en conjunto, crees interfaces utilizando nombres de clases que son bastante fáciles de recordar y consistentes. Es básicamente escribir código de CSS pero desde HTML o tus interfaces web, y que ya están organizados con nombres intuitivos. Ahora, la pregunta es, si se parece a CSS, ¿por qué simplemente no utilizamos CSS? Bueno, el crear diseño de interfaces y código de CSS optimizado puede ser una tarea complicada y que puede llegar a tomar bastante tiempo cuando se habla de desarrollar proyectos intermedios o grandes, y es que la principal dificultad de CSS no está en escribirlo, sino en el nombrar las clases de CSS que permitan a múltiples desarrolladores trabajar. Por ejemplo, frameworks como Bootstrap, Material o Chakra UI permiten crear componentes de alto nivel. Esto quiere decir que puedes llamar componentes como botones, tarjetas, dropdowns, carruseles, formularios, popups y así. Por ejemplo, este es un botón creado en Bootstrap. Tailwind por otro lado no sigue este enfoque, sino que permite llamar distintas clases que unidas permiten crear UI similares a estos otros frameworks que te he mencionado. Por ejemplo, en Tailwind tenemos clases como Flex para poder integrar Flexbox, Grid para poder integrarse a CSS Grid, VG para poder añadir colores, P para paddings, M para márgenes y una lista enorme de otras clases para sombras, colores de textos, imágenes responsive y así. De hecho, para el diseño responsive, Tailwind usa un diseño por defecto que es Mobile First. Esto quiere decir que puedes crear clases que se aplican de acuerdo al tamaño de pantalla. Y lo genial es que no es solo para columnas, sino también para los textos, colores y demás. Es decir que puedes añadir clases que pueden cambiar en distintos tamaños de pantalla. Asimismo, puedes añadir clases que permitan utilizar pseudo clases como Hover, Focus o Select, por ejemplo, para manejar los cambios de estado de un componente. O también puedes utilizar clases como Dart para poder añadir clases que solo se verán en modo oscuro. Ese enfoque hace que a diferencia de otros frameworks de CSS, el desarrollador tenga más versatilidad de crear sus propios componentes siguiendo las reglas de un diseño de sistema que no se obtendría si tan solo se utilizara CSS puro. Y esto hace que Tailwind sea una opción intermedia entre escoger CSS puro y un framework de CSS como Boost Transmaterial o Chakra UI. Aunque Tailwind también tiene sus propias consideraciones a tomar en cuenta. Ya que como Tailwind permite crear clases independientes que permiten versatilidad, estas a su vez también vuelven el código más verboso. Por ejemplo, este es un componente de un botón creado en Tailwind con distintos colores. Si lo notas, muchos de estos botones tienen las mismas clases. Esto quiere decir que de cierta forma, algunas veces tendrás que repetir clases al momento de utilizarlo. Sin embargo, actualmente en proyectos frontend reales es mucho más común utilizar frameworks y generadores de sitios estáticos en producción. Por lo que si estás aprendiendo React, Vue, Angular, Svel o cualquier otro framework de JavaScript, todos estos permiten crear componentes. Lo que quiere decir que no es necesario repetir las clases, solo creas un componente y puedes reutilizarlo. Así que Tailwind no sería un problema real en estos frameworks. Y también puedes utilizar todas las clases de Tailwind dentro de un archivo de CSS creado por ti. Esto se hace a través de la directiva Apply, la cual te permitiría unir distintas clases de Tailwind en un solo nombre de clase reutilizable. O también puedes añadir nuevas reglas de CSS utilizando su archivo de configuración llamado Tailwind.config.js para que puedas crear tus propios nombres de clases y unirlos a los de Tailwind, permitiéndote extender el framework fácilmente. Y la mayor ventaja que verás de Tailwind es la optimización al momento de pasar a producción. Es decir, cuando estés desarrollando tu sitio, Tailwind puede llegar a pesar alrededor de 3 MB, debido a que tienes la posibilidad de usar todas sus funcionalidades. Pero en producción, no todas las clases son necesarias, por lo que Tailwind creará un archivo de CSS dejando solo las clases que uses, reduciendo enormemente el peso de tus estilos y permitiéndote que tu sitio cargue muy rápido. Esto es posible gracias a que Tailwind está basado en otra herramienta llamada PostCSS, que es la que hace este trabajo por debajo. PostCSS es un preprocesador de CSS, similar a SASS, LESS o Stylus. De hecho, Tailwind también puede ser utilizado con estos otros preprocesadores, aunque no es necesario. De hecho, hasta el momento no he necesitado este enfoque. Solo que le da esta posibilidad a proyectos que son muy grandes, que ya integran estos preprocesadores y ahora quieren utilizar Tailwind. Ahora, como Tailwind tiene una enorme cantidad de clases que el mismo desarrollador debe escribir, memorizarlas puede llevar tiempo. Por suerte, para evitar esto, Tailwind también tiene una extensión para editores de código, como Visual Studio Code, que permite autocompletar clases, lo que significa que no tienes que memorizar todas sus clases. Solo debes escribir una palabra y Tailwind te completará el resto. E incluso, si posicionas el cursor encima del nombre de esta clase, también te puede mostrar las reglas de CSS que está añadiendo. Todo esto hace que Tailwind sea de las opciones más óptimas para estilizar proyectos web actualmente. Pero si vienes de otros frameworks de CSS que ya te dan componentes hechos y buscas algo similar en Tailwind, también debes conocer proyectos como Flowbyte, Tailwind Elements, Tailwind UI Kit o Tailwind Components, por nombrar algunos, los cuales son sitios web creados por la comunidad en donde comparten y venden componentes ya creados de interfaces comunes, como botones, ventanas modales, carrusel, tarjetas, grids y demás ya estilizados bajo un mismo tema. Aunque Tailwind también tiene un sitio adicional llamado TailwindUI.com, que es similar a estos otros sitios que te he mencionado, que te dan componentes hechos, solo que este sí tiene un costo, alrededor de 300 dólares. Aunque es un solo pago de por vida, que te brindan componentes y plantillas creados por desarrolladores del mismo framework. Todos estos están escritos en código de JSX para React, también está disponible para plantillas de Vue o simplemente HTML puro. Este es el que más he utilizado en muchos proyectos de este año y es muy útil porque continúan añadiendo más componentes y plantillas y como ya lo tengo pagado, sigo pudiendo acceder a ese contenido. En conclusión, Tailwind es una opción muy versátil y bastante óptima para crear sitios web. Escribir código en este framework de CSS es casi como escribir clases de CSS, pero con un sistema de diseño ya creado y bastante versátil para crear proyectos de todo tipo. Tiene una comunidad muy grande y si no quieres amarrarte un framework con clases predefinidas, esta es una opción muy intuitiva y bastante cercana al estándar de CSS. Integrarlas en tu framework de JavaScript es bastante fácil y si no usas frameworks de frontend, también puedes probar generadores de sitios estáticos como Astro, que también permite generar sitios HTML e integrar Tailwind fácilmente, obteniendo todos estos beneficios. También dejo el curso de Astro al final del video y si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.